En principio, en un momento, el documento 3, si se fija, ve que viene en el papel, es el membrete oficial del Fútbol Club Barcelona. Arriba. O sea, en el escudo del Barça y en Esco Un Club, creo, ¿no? Sí. Usted cuando firmó eso en el 2011, en un papel del Barça, no le dijo su padre, esto es para poder irnos al Barça dentro de tres años, que es lo que tú quieres, ¿no lo recuerda? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo.